Hace unas dos semanas atrás fuimos a buscar a Rudín de Huásimo del Caribe de Limón a Don Jesús Villalobos, conocido como Don Tuto. Don Tuto, ¿dónde se encuentra? Allá vamos, Don Tuto. Don Tuto, ¿dónde se encuentra? A la margen de la línea férrea, Rudín permanece. Pero a donde queremos llegar es que Don Tuto, dentro de todo lo que nos contó en una amena mañana hasta mediodía, también quedaron algunas anécdotas pendientes. No lo pudimos incluir en el video, pero queremos presentar en este video a Don Tuto contándonos algunas de sus anécdotas e historias de su vida allá en los años 50, 60, para que podamos tener de primera mano historias de personajes que nos hacen revivir o nos llevan hasta tiempos atrás para algunos que no habían nacido, para otros que tal vez veníamos llegando. Así que dejamos que sea Don Tuto que nos pueda contar algunas anécdotas e historias y podríamos llamar esta sección anécdotas con Don Tuto en nuestros pueblos. Como bien nos dijo Don Tuto, pues él dentro de sus facetas laborales fue educador y también orientador en un centro educativo de secundaria. Escuchamos esta anécdota. De la dirección del colegio agropecuario Don Fallo Sánchez, Don Fallo Sánchez, ser orientador. Y yo lo veí desde otra perspectiva, de un amigo, poderlos sacar de algunos enredos, poder realmente orientarlos en algunos conflictos que se daban de relación de familia. ¿Verdad? Recuerdo una ocasión que unas niñas, unas chiquillas ahí del colegio salieron embarazadas y habían, sobre todo profesoras, enconadas en que había que expulsarlas. Y yo decía, bueno, pues busquemos a mí, quienes son los chiquillos que las embarazaron para expulsarlos a ellos también, ¿verdad? Porque porque a ellas... Y era mucho más estricto en esos tiempos, ¿verdad? Pues no, pues no, porque el ministerio realmente no tenía nadie que existe en ese sentido. Era cuestión de que ellas los veían como mal para el colegio. Y unas chiquillas embarazadas, yo les decía a la gente de vida y familia, ustedes encargados vayan sutilmente diciéndoles chiquillas que vayan aflojando las costuras de la busita, porque en algún momento la comunidad estudiantil y la familia la van a juzgar. Y entonces busquemos la manera más suave de entrarle a los papás, a los padres, a ellos y explicarles la situación, ¿verdad? Hubo un profesor que era muy activo y nos unimos los dos a la pelea que se llama Don Mario Crafo Estíbar. Y Don Mario ahí dice, no, aquí es defendiendo a estas chiquillas a como haya lugar, ¿verdad? Ah, Don Mario, sí, Don Mario tiene mucha historia en Gásimo, ¿verdad? Él tiene mucha facilidad porque tiene muy buen verbo y él se planta y Don Mario no es... Ahora, las dos últimas anécdotas es una lección de vida que Don Tuto a sus 75 años nos cuenta esto como una travesura de su juventud, su niñez, pero que recapacitando y pensando ahora en su vida adulta, él lo que quiere es que sirva como un consejo. Hablamos fuera de cámaras y él me comentó que estas son las travesuras que muchas veces se hacen en la juventud, pero que dejan secuelas. Y él la quiere contar para que ojalá tanto los jóvenes como los padres que están educando a sus hijos puedan indicarles lo necesario del buen comportamiento o de las buenas actitudes. Habíamos un doctor, ¿verdad? Don Miguel Mora, de tren, de tren. Y ese bandido, este, ya nos tenía, como dicen vulgarmente, vigiados, ¿verdad? Él era una buena persona y cualquier torta que se jalaba a uno se lo comunicaba al papá. Y de ahí uno de pronto salía regañado por el... Yo salía regañado por mi papá, es que usted le hizo tal cosa a Don Miguel, ¿verdad? Y bueno, entonces entró como fue una competencia. Y un día se me ocurrió a mí, le voy a hacer lo que llamaba muy mal, que es una panterada. Cuando Don Miguel pase cobrando el tiquete, le voy a robar las llaves. Y Don Miguel, y como esto se apretaba de gente, ¿verdad? Porque era lo que había, el tren. Y en la trifulca de eso, entrando, le saqué las llaves a Don Miguel. Le saqué las llaves a Don Miguel. Caramba. Después yo no hallaba cómo devolverle, porque yo sabía lo irresponsable que fui. La torta que le van a lavar. Y el compromiso de Don Miguel, ¿verdad? Porque esas llaves de conducta eran tres llaves. La de los Swiss. Y ahí había una llave especial para ellos, que abrían los teléfonos y todas esas cosas. Las cosas quedan tres llaves. Y yo las tenía en mi poder. Y me montaba en el tren con la intención de ver de qué manera se las devolvía sin que me casara. Pero era un señor muy avispado. Fía avispado a Don Miguel muera. Y nunca se las pude devolver. Se murió Don Miguel. Muchos años después. Y mucho menos decirle yo a mi papá que yo le había robado las llaves a Don Miguel. Y la cuestión se comunicó que le robaron las llaves a Don Miguel. Y ahí las tengo guardadas todavía. ¿Verdad? Es una de las cosas, de las travesuras que no hacía. Muchacho. Chamaco, sí, muchacho. Que después querían vendar. Pero no teníamos. ¿Cómo? ¿Verdad? Porque en el momento yo lo hice por hacerle la maldad a Don Miguel. Y el ferrocarril, por lo tanto, manda a un inspector. Son de ferrocarril. Estas son las llaves. Sí, son llaves del ferrocarril. Sí, no es. Son diferentes estas dos. Solamente los conductores los usaban. Y estas son de, no sé qué, les dije que los cajones de donde ellos guardaban. Algunos informes. Figuras que ya tiene más de 50 años, ¿verdad? Ah, no. Hace 60 años. 60 años. Más el tiempo que lo anduvo. Don Miguel. Don Miguel. Don Miguel, sí. Y que Dios goce, ¿verdad? Que Dios goce, Don Miguel. Por hacerle la broma, me metí un compromiso yo. Sí. Pero, este, y asumí un compromiso, a mí y yo. ¿Cuál sería la moraleja de todo esto, Don Miguel? Que, 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 que por hacerle una broma, Don Miguel, asumí la responsabilidad de que estas llaves jamás se hubieran encantado. De, de ninguna forma, ¿verdad? Porque, eh, yo caminaba, soy liniero. Y pasaba por los switch, pasaba por los vagones que estaban cargados de mercadería. Imagínense que, que se me ocurriera abrir un vagón de esos, sustraer algo, o darle la vuelta a la aguja del switch, ¿verdad? Para nada, ¿eh? Y eso es como tener una brasa, Señor. Tener una brasa. Y, y ahí la mantuve escondido, de, de mis hijos, de todo el mundo. Para que. Hoy no cuentas tu historia, Señor. Ah, ¿sí? Para que ya cuando el ferrocarril se desaparece, uh, qué alivio para mí, ya no existen vagones, no existen bodegas, no existen nada, ¿verdad? Usted nos cuenta de esto, también, como para que, bueno, y se le dice a, a la juventud, estas son bromas que a veces cuestan mucho. Sí. Pero que usted, usted lo cargó durante años. Claro, años. Callado, callarle eso a mi, a los papás, ¿verdad? Callarle, este, mantenerse el secreto. Y, pues yo, para nada, esto podía llegar a manos de una persona, bueno, cuando nos quedábamos, no habían personas así, de, de malas costumbres, ¿verdad? Pero, pero en todo caso, no deja de ser comprometedor y crea lo que yo busqué la manera de volvérselo así, a ese señor, ¿verdad? Pero no encontré, porque siempre, me daba miedo que me pillara. Siempre la juventud, a veces uno como viejo, digo yo, pero una grande, cuenta como que nos quedamos muy, muy honrados. Pero todavía esos, todos hemos hecho favesuras en algún momento. Ah, sí, por supuesto, ¿verdad? En algún momento. Nadie está contento. De las cuales muchas veces uno se arrepiente. Esto para mí, como le dije hace un rato, fue un compromiso, una situación incómoda, ¿verdad? Mantenerlas. Y, y hacerme la promesa, yo, de que jamás iba a usar estas llaves en cambiar un switch, la aguja y un switch, en querer abrir un vagón donde llegué, nada. Hay anécdota de chiquillos, como una vez que le robamos unos pibayos a una señora, después no hallamos cómo volverle la huella. Y usted no se imagina, veníamos un grupo de muchachillos, ¿verdad? Y, 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 y había una señora que tenía un racismo de plátanos en un ganchito. Y entonces uno de los chiquillos dice, vea qué buen racismo de plátanos, a ver, usted que es más pequeñillo, va y se roba unos bananos. De esos, se va y viene con un parano para cada uno, y dice, sean locos, viera usted qué olla de pellevalles tiene la señora en ese rancho. No, ve, ahí lo decimos, y realmente, veníamos sin plata, con hambre, desde chiquillos caminando para acá. Y, 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 y ya se fue. Y no se va robando la huella con todos los pellevalles. Y nos venimos allá a la herediana, al vivo de la herediana, nos comíamos, comíamos los pellevalles. Y ahora, muy responsables, nosotros. Oiga, que tonta, nos comimos los pellevalles. Ahora teníamos que volverle la huella. Y ahí, y ahí se fue otro chamaco, así muy sutilmente por la cerca, y cogió la huella y la puso de sombrero, un postel de tal portón, y la negra lo campaneó. Y después, hubo que pagarle los benditos pellevalles, hubo que pagarle los pellevalles para usted, cerraron los pellevalles, usted para los pellevalles. ¡Gracias!